Soy triste cuando río Soy triste cuando no te veo llorar Soy triste a mi provecho Soy triste a mi pesar Soy triste con dolor y sin medida Porque no me evado de esta vida El amor duele y la soledad asfixia En la escena más cruel de mis días Soy triste en la nostalgia de un presente De lo que tengo y no tendrás Cuando los sueños no caben y el miedo se me acusa Soy triste mucho más Soy triste cuando río Soy triste cuando no te veo llorar Soy triste a mi provecho Soy triste a mi pesar Soy triste cuando no te veo llorar Soy triste cuando no te veo llorar Soy triste cuando no leo Soy richtig cuando no te veo llorar Download a mi hora encerrar Desde la vida hay gewece Soy triste en la sombra de una espera Porque quiero todo y mucho más Soy triste, soy triste Soy triste a mi pesar Soy triste en la sombra de una espera Porque quiero todo y mucho más Soy triste, soy triste Soy triste a mi pesar Soy triste, soy triste Soy triste, soy triste Soy triste, soy triste Soy triste, soy triste Soy triste, soy triste